México. Guión el ex gobernador de Veracruz Javier Duarte y su esposa, Karime Macías, cuentan con más de 90 propiedades en México y en otras partes del mundo. Las investigaciones realizadas por la PGR y la Procuraduría de Veracruz han arrojado que Duarte cuenta con 40 inmuebles en nuestro país y más de 40 en el extranjero, en estados como Florida, Texas, Arizona, Nueva York. Según reportes el matrimonio Duarte, Macías, también ha adquirido apartamentos en Madrid y Bilbao. En Madrid, los Duarte adquirieron un apartamento de más de 100 metros cuadrados con un valor de más de 5 millones de euros, ubicado a unos metros del Parque del Retiro. En Florida, cuentan con 23 apartamentos, comercios y casas en Miami, otros 18 en Omesteat, Florida City, Coral Gables y Cutler Bay. Ayer se dio a conocer que Karime Macías compró una casa de 7 millones de dólares en Miami, mediante una firma fachada y una financiera uruguaya, según lo reveló José Juan Janeiro Rodríguez, el cerebro financiero de Javier Duarte. La compra de esta vivienda se habría realizado en noviembre de 2015, según informó Janero el 11 de enero de 2017, en una declaración para negociar la cancelación de una orden de aprehensión por lavado de dinero y delincuencia organizada. Aunque Janero no dio detalles de la vivienda, las características de precio coinciden con una mansión en Coral Gables que el gobierno de Veracruz pretende recuperar con una demanda que presentó en febrero ante una corte de Florida. Esta casa es uno de los 41 bienes en Estados Unidos que presuntamente se habría adquirido con dinero del erario veracruzano. Con información de Reforma.